¿Alguna vez se han preguntado en el lápiz de albañil qué significa o para qué sirve el rojo y por qué el color azul? Bueno, yo le pregunté la vez pasada a un albañil sobre el bicolor que usan ellos y le pregunté qué significaba el color rojo y el color azul. Algunos me dijeron que el color azul no tiene algún significado en específico, pero algunos otros me dijeron que sí, que el color rojo lo utilizan más que nada cuando hacen marcaciones en el concreto, cuando hacen mediciones y ponen la marca con el color rojo. Y el color azul, me comentan que el significado verdadero del color azul es cuando trabajan con la madera, más que nada enfocado como en carpintería. Entonces, ese es el significado que según ellos me dicen, ya que el color azul en la madera supuestamente dicen que cuando marca la punta evita que se vaya a estillar o algo la madera, que es más suave la punta del color azul. Por eso está diseñada, para no rayar la madera, entonces es lo que me comentan o lo que me comentaron ellos. Yo tenía esa curiosidad de saber por qué rojo y azul, pero es lo que me dijeron según estos expertos de la construcción, que el color rojo lo usan para el concreto, para marcar, para trabajar en el concreto, lo que sea. Y el color azul lo usan para trabajar en la madera, entonces no sé usted si sabía esto o qué opina o qué piensa, pero supuestamente lo que me comentaron es eso. El color rojo lo usan para el concreto y el famoso color azul es para la madera.